El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la tercera comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Para fundamentar los dictámenes en una sola intervención, se concede el uso de la palabra al senador Primo Dote Mata, presidente de la tercera comisión de trabajo, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavés, a nombre de la comisión, para presentar los dictámenes. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna en representación de la tercera comisión de trabajo, hacienda y crédito público, agricultura y fomento, comunicaciones y obras públicas, para presentar un paquete de 38 dictámenes que tuvimos a bien discutir y aprobar en el seno del órgano colegiado. Estos dictámenes corresponden a los aprobados en la segunda reunión ordinaria de trabajo del pasado 21 de enero y a la reunión extraordinaria de trabajo celebrada el día de ayer lunes 27. En este sentido, nos dimos cita a las y los integrantes de la comisión, a quienes agradezco su asistencia, pero sobre todo la disposición de trabajar con la apertura necesaria para transitar hacia un buen puerto. Es de reconocerse el trabajo que se desarrolló en nuestras reuniones de trabajo por las y los legisladores, que se mostraron en la mejor disposición de discutir las propuestas en un ámbito de institucionalidad y respeto. Con la participación activa de todas y todos, tuvimos a bien aprobar 38 dictámenes que sin duda abonarán para que el trabajo legislativo que se desarrolla en los recesos del Honorable Congreso de la Unión responda a las demandas de la sociedad mexicana y sus representantes. Creo ser acertadas y afirmo que el día de ayer se escuchó a todas y todos, pero sobre todo, no sólo eso, logramos los entendimientos posibles para desahogar todos los temas. De una lista larga y sin menoscabo de ninguna propuesta, me permito señalar que se aprobaron de conformidad con nuestra competencia exhortos a diferentes dependencias en diversos temas, todos de gran relevancia para el beneficio de las y los ciudadanos, que señalo a continuación. Requerimos a las entidades superiores de vigilancia de las entidades federativas revisar la entrega de apoyos por parte de gobiernos locales y municipales al deporte profesional, en particular al fútbol sóccer. Revisamos el esquema de tarifas y calidad de servicio de transporte público concesionado en los estados de Campeche, Estado de México y sus municipios. Al gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca lo exhortamos a coordinar e implementar acciones de reordenamiento en el centro histórico del municipio, autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender la problemática del agua en el municipio de Salamanca, Guanajuato, promover la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir accidentes en carreteras, así como brindar medidas de protección a ciclistas, a la Semarnat atender y prevenir los incendios en los bosques del territorio nacional, así como a tomar las medidas necesarias para proteger la flora y fauna y evitar el saqueo de especies de zonas de reserva natural. De igual manera, remita un informe sobre el tráfico ilegal de Totoaba y la disminución de la población de la vaquita marina. Requerimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar sobre los ingresos autogenerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto del ejercicio 2019. Al Instituto Mexicano del Seguro Social y Secretaría del Trabajo, remitir un balance de la implementación del programa Trabajadoras del Hogar. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Salud, reforzar la vigilancia en la venta de ganado, así como el uso de sustancias en su cuidado, como es el caso del clembuterol. Además, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitamos diseñar programas de atención incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero durante la veda del mero. A la Profeco, a vigilar la actuación de las casas de empeño y evitar abusos en contra de los prendatarios. A la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que envíen a esta soberanía un informe conjunto sobre el proceso de planeación, implementación y seguimiento de la consulta de los pueblos indígenas. Como puede observarse, los dictámenes que aprobamos en las dos reuniones de referencia reflejan el trabajo y la dedicación de las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios, tal y como nos comprometimos en la reunión de instalación de esta tercera comisión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Informo a la Asamblea que se recibió propuesta de modificación al punto de acuerdo registrado con el número 13, por lo que pido a la Secretaría dar lectura.